Eso es normal en estas fechas, donde comienzan a armarse las boletas, la candidatura, y tú presentando opciones ganables beneficia a cualquier partido. O sea que es una actividad normal de cada partido. Creo que eso fortalece los partidos políticos, porque los partidos tienen que hacer su padrón. Entonces la ley establece plazos fijos, a partir de los cuales tú tienes que ser miembro de un partido para optar por una candidatura. Es una violación, eso no es un secreto. Lo que pasa es que, repito, como que las instituciones que están llamadas a normal y a ponernos a nosotros los políticos donde debemos de estar, parece ser que lamentablemente no tienen el dominio por sí de lo que la ley misma le pone en sus manos y las cosas andan aquí prácticamente como manga por hombro. Gracias por ver el video.